Corazón que nace yo a mi corazón Corazón que nace yo a mi corazón Corazón, mi luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, maldito Corazón, que nace yo a mi corazón Corazón, mi luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, maldito Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contar Que piensa ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es tu ladrón, que me ha robado un trozo de mi vida? Es tu ladrón 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 Que me robado un trozo de mi vida Todo hoy Porque me ha robado un trozo de mi vida